El aguacero de la madrugada, bueno, las últimas horas de lunes veintinueve y la madrugada de este martes treinta de mayo del año dos mil diecisiete, tuvo muy ocupada a la coordinación de protección civil y bomberos de Morelia. Fíjese que alrededor de las once de la noche fue cuando empezó la lluvia en la zona norponiente de la ciudad en la salida a Quiroga. Se reportaron siete árboles caídos, el que mayor peligro representaba fue el que se desplomó en la recta del camino a Capula. Ya ve que ahí hay mucho eucalipto que de veras, qué riesgos son. Pero bueno, las colonias que tuvieron encharcamientos altos en las zonas bajas de la ciudad fueron Primo Tapia Poniente, Carlos Salazar, Manantiales, García de León, Las Huertas y La Quemada. En este último punto se tuvo que evacuar a tres mujeres en carácter de damnificadas, las cuales fueron trasladadas al albergue temporal habilitado en la casa de los abuelos Miguel Hidalgo. A la par se registró un talud en la avenida Guadalupe Victoria, a un costado del colegio de Morelia, que fue atendido en las primeras horas de este martes para así restablecer la circulación. Se reportó caída de un espectacular en avenida Pedregal, esquina con Carlos Rovirosa. Mismo que fue retirado, no hubo lesionados ni accidentes vehiculares. En la avenida Madero Poniente y calle Décima, en periférico, a la altura del gobierno también, hubo percances con saldos de personas con lesiones leves que fueron atendidas en el lugar. El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Eduardo Ramírez Canals, recordó a la población que mediante el Grupo Interinstitucional de Prevención de Inundaciones se atendieron cada uno de los llamados de la ciudadanía. Movidita que estuvo la noche y la madrugada, ya se vinieron las aguas y con las aguas muchas cosas estarán quedando descubiertas. ¡Gracias!